La verdad que enero y febrero y bueno lo que también fue de diciembre se hicieron muchísimas licencias pero bueno, en esta época del año es cuando más la gente viene a solicitar los turnos. Lo que nosotros recordamos siempre es que se acerquen con un medio de anticipación sobre todo los conductores de camiones, la gente que tiene licencia profesional porque les demora un poco el tema de los antecedentes y demás, pero bueno la licencia en una semana la tienen en la mano, el tema es la cantidad de turnos que nosotros damos por día si bien estamos de 7 a 14 de lunes a viernes, sí estamos muy desbordados con los turnos o sea, muchos turnos sobre turnos, o sea, bueno pero bueno, tratamos de que el conductor no le llegue el vencimiento sin su licencia en la mano hoy en día con la cantidad de operativos y con los controles y en vacaciones, como decís vos y demás obviamente tenemos que salir a la calle con la licencia vigente así que bueno, nosotros volvemos a recordar que se acerquen con un medio de anticipación las gente mayores de 70 tienen que ir al cartódromo a hacer la prueba de manejo los chicos del cartódromo están lunes, martes y jueves de 8 y media a 14 horas las personas que sacan su licencia por primera vez tienen que dirigirse a Zapiola 40 si bien lo pueden hacer el teórico por internet, luego tienen que ir para que le den un certificado bueno, eso, o sea, en realidad mantuvimos una reunión el otro día con los chicos de educación vial y estamos trabajando muy en conjunto y siempre, bueno, que los dos ponernos de acuerdo como novedad tenemos que bueno, las localidades de Rawson y Castilla van a poder a partir de la semana que viene o la otra hacer su teórico práctico allá o sea, se va a capacitar a una persona, a un empleado municipal para que pueda tomar las pruebas de manejo y la gente no tenga que venir acá a hacer la prueba y después volver por el turno bueno, para que sea todo mucho más práctico, se está viendo ese tema justamente el día viernes de esta semana vamos a viajar a Castilla a capacitar más que nada al empleado, vamos a ir junto con Educación Vial y nosotros de acá de esta oficina así que bueno, en breve, que va a estar buenísimo que la gente no tenga que viajar acá y después se hará lo mismo con Rawson O'Higgins ya lo tiene, hace un par de años hace que la gente de O'Higgins ya viene con la prueba piden el turno y ya está o sea, el tema es Rawson y Castilla y aparte por la distancia que estamos ¿no es cierto? tienen que ir primero a Zapela 40, a hacer el teórico y bueno, se van a manejar vehículo al cartódromo con su auto bueno, los días lunes, martes y jueves Alberti 64, el teléfono es 470-350 pueden solicitar el turno también por teléfono a veces me escriben vía mail, también respondemos siempre estamos tratando de agilizarle todo lo que es sabemos que un trámite siempre es engorroso pero bueno, nosotros acá siempre ponemos la buena predisposición y tratar de que el conductor no haga tanto recorrido así que bueno, el médico está con nosotros de 8 a 12 bueno, nada, estamos como mucho más organizados sí, lo que en este mes siempre se complica un poco más por los conductores que se van de vacaciones y bueno, y más los profesionales gracias Gracias por ver el video.